Oh, 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 él lo va a solar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, me dice, yo sé que está revuelta Si quieres que te dé la cintura completa Quieres que te bailes, que te cambien Puta, puta Puta, puta Chufrua, puta Quiero ir a la planta de mi coquina A mi coquina, a mi coquina Mi chiva la planta de mi coquina A mi coquina, a mi coquina Bombaré, bomb, bomb, bombaré Bombaré, bomb, bomb, bombaré Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba